¿Sabes por qué no fui candidato a Intendente de Patagones? Porque tenés 8 opciones, pero 14.000 personas eligieron Mapuchito Noticias. Felicitaciones ganador, felicitaciones. Muchas gracias, increíble, un sueño cumplido. Ganar acá en Buenos Aires con este marco público, realmente una locura. Agradecimiento del equipo de Miele Motorsport. Rodolfo me dijo que era el capo acá de Buenos Aires en su momento. Y la verdad que volvimos súper contentos de este resultado, de poder también llevar este auto al primer lugar, que la verdad que era mejor imposible. Creo que es uno de los mejores autos que he manejado. Probamos la plata en la semana. Sabíamos que el trabajo en la plata iba a ser clave, porque el piso iba a ser muy similar. Así que nada, muy feliz. Gracias. 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 Gracias.